Hola, bienvenido, yo soy Moos y hoy estaré reaccionando a las 5 mejores salidas de la Universidad de Chile Este video ha sido muy solicitado y hoy finalmente reaccionaré a este gran video ¿Qué estás viendo? RemexTV Aquí vamos Se nota el estadio lleno, a reventar Uff, impresionante El recibimiento de la gente, entregándose todo al máximo, con las bengalas Unos tipos de humo Como unas bombas de... con humo Con colores del equipo azul y rojo Sí, mucha presión se ha de sentir Tanto como el local, pero yo dijera que más los que juegan de visitante A sentir la presión de toda la afición en contra de... de pin Ahí vemos otra vez Un tipo de cohetes Vaya Impresionante Te va a sentir muy... muy lindo ser parte de esa... de esa gran hinchada Como estando ahí presente con toda la hinchada alrededor de ti Alentando a tu equipo al triunfo Va a ser lo mejor Muy... muy lindo En Chile no acostumbran a hacer mosaicos En México varias veces han... lo han hecho Unas veces se ve muy bien Y otras veces no queda de la manera que... que lo esperaban No ¡Va! 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 Impresionante lo que se vive en la tribuna Tanta gente alentando Muchos juegos artificiales La afición está ahí presente Ahora el equipo tiene que jugar al máximo y ganar Porque la afición ahí está presente Se hace notar la localidad de la U Se hace pesar el estadio Al iniciar la final creo que es ahí Se hace sentir presión Creo que mucha presión se hace sentir Hay equipo visitante Ahí se me pueden dejar cuánto es la capacidad Capacidad del estadio Donde juega la U Ahí se me lo pueden dejar ahí abajo Porque se ve un estadio Muy, muy, muy grande Y con mucha afición ahí Ahí tomado por un saludo De un aficionado Wow Eso sí no se vive acá Eso no se vive en México Creo que la mayoría de estos Estos juegos artificiales Están prohibidos en los estadios Pero sí, es otra cosa diferente Ver esto en un estadio Impresionante Soy el cantar de la gente Estados Unidos Alentando a la U El árbitro del partido El árbitro del partido ¿Quién lo tiene? Wilmer Tiene tres y dos años Mejorado el partido A cumplir el margen de la libertad Sí, no Sí Alcatea Aquí está la U Para mi gusto Para mi gusto Partido tras partido Se ve la afición Que ahí está presente Y es lo que deben De comprender los jugadores Más que nunca ahorita Que están en problemas De descenso Que la afición Siempre les ha estado ahí Fieles al equipo Y se deben de entregar Con todos los jugadores Ahorita Más que nunca Que están en problemas De ir a la segunda Tienen que tenerlo muy presente Que la afición Ha estado ahí Con ustedes siempre Y que No están solos Que la afición Vayan como vayan Estén como estén Ganen o pierdan Ahí Ahí está Alentando hasta el último Muy 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 lindo Esos detalles Los de abajo En la hinchada Bueno Eso sí Todo Este gran video Me gustó bastante Nunca Había visto Como Salidas así De los equipos Porque en México No se ve igual así Creo que están prohibidas De la mayoría de las cosas Como las bengalas Y todos esos Juegos artificiales Me gustó mucho Porque Se nota Se hace sentir Más la afición Como La presión Y La cancha Que es Se ve ya Si llega el equipo Que si tanto Llega ya Como Si tenía nervios Al estar Al sentir Toda la gente ahí Unida Te hace sentir Mucha Mucha presión Bueno Si les gustó El video No olviden Dejar su Like Suscríbanse Al canal Si no se han Suscrito Y si les gustaría Que reaccionar A otro video A un video En especial Coméntelo Allá abajo En la casa De los comentarios Y eso ha sido Todo Por Por hoy Gracias Hasta la próxima No olviden ¡Gracias!